Vamos a presentar a Hugo Cachorro Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma. ¿Cómo estás, Cachorro? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Al contrario, sabemos que estás saliendo de una... Hola, hola. Sabemos que estás saliendo de una actividad y te agradecemos muchísimo que nos puedas atender, Cachorro. Sí, sí, oye. Te decía que estoy acá en Moreno, más precisamente en el barrio de Las Catonas, donde la dirección de migrantes de nuestra CTA ha organizado un encuentro con diversas comunidades migrantes en nuestro país, un festival musical, estuvimos acompañados por diversos artistas de la música popular, promoviendo una campaña de firmas contra el decreto de necesidad y urgencia 7023, que es el que le está permitiendo a mi ley gobernar por decreto y llevarnos al más profundo de los infiernos, como nos está llevando en pérdida de condiciones de vida digna. Y por eso es que estamos luchando y organizando las distintas comunidades de manera permanente para exigirle al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se declara inconstitucional este decreto y que queden anuladas todas las medidas que contra nuestro pueblo viene dictando mi ley por decreto desde hace nueve meses. Cachorro, efectivamente, tan inconstitucional que hay una cantidad de temas que aborda el decreto que no son ni de necesidad ni de urgencia, entre ellos, después retomado por la ley de bases, la liquidación, la privatización de aerolíneas argentinas. Pero, ¿sabés qué? Tengo acá en el equipo un compañero que también es un delegado de las no docentes universitarios y me gustaría mucho que él pueda hacerte una pregunta. ¿Pablo? Hola, ¿qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Hola Pablo, un gusto, un gusto. Gracias, igualmente. Yo te quería consultar, ¿no? Porque vos venís militando desde los oscuros tiempos de la dictadura. ¿Qué le ves en comparación con esto, no? ¿Qué le ves en común con todo esto que estamos viviendo, esta noche oscura que nos ha tocado últimamente? ¿Qué le ves en común con todo esto? Son funcionarios de las grandes empresas multinacionales, trabajan contra el país para el enriquecimiento de esas empresas. Y esas cosas, por eso que mi ley reivindica la dictadura, por eso es que mi ley y su vicepresidenta quieren que los argentinos reneguemos de las banderas de memoria, verdad y justicia y que nos resignemos ante este escenario tan cruel de pérdida de condiciones de vida digna. Así que, por eso que para nosotros es tan importante dar esta lucha, dar esta pelea y hacer que el pueblo argentino se una contra el odio, contra la maldad y contra la injusticia y que podamos construir una democracia más plena de soberanía y dignidad de los pueblos. Cachorro, me la dejas picando porque precisamente estás hablando de unidad y de cómo organizar una lucha para que vuelva al pueblo al poder. Y ustedes en la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores están en tratativas, conversando acerca de una iniciativa que puede llegar, podría llegar a unificar la CTA. Así es, hemos iniciado un camino junto con Hugo Yasky para impulsar desde las dos conducciones un proceso de unidad que llevará su tiempo pero que en lo fundamental requiere abrir el debate a conciencia para enfrentar y derrotar a Milley. no hay posibilidad de negociación alguna con este gobierno que quiere destruir al país. Y por eso es que el martes próximo realizaremos la primera reunión de las comisiones ejecutivas de nuestras centrales y a partir de allí definiremos un programa de acción de lucha contra el gobierno y contra sus políticas de entrega y saqueo una agenda de encuentro y articulación con otros sectores de la comunidad de nuestro pueblo pequeños y medianos empresarios productores rurales, industriales movimientos sociales, movimientos cooperativistas movimientos en defensa del medio ambiente y eso será parte de la agenda de las centrales y bueno, hoy recorreremos el país seguramente con la posibilidad de concretar y profundizar este debate entre hermanos y hermanas trabajadoras que somos. Es espléndido una espléndida noticia para el pueblo argentino teniendo en cuenta bueno, el momento tan oscuro como decía Pablo recién tan negro que vivimos desde lo social desde los proyectos personales pero además la desarticulación de la trama social de la comunidad hoy recién en la charla anterior estábamos con Daniel Calvert y él decía parecemos que cada uno va por su lado y yo me acordaba de los hijos de fierro los cuatro hijos que van a los cuatro puntos cardinales y así está la sociedad argentina es hora de que nos juntemos por el tema principal yo no diría por el padre o por el santo padre pero diría por un proyecto común de patria grande de futuro de perspectiva de futuro en eso estamos en eso estamos vamos a recorrer el país vamos a ir al encuentro de nuestras compañeras y compañeros para profundizar el debate al interior de nuestras centrales pero también con el conjunto del movimiento de trabajadores y el pueblo argentino porque en este momento en este momento de vacío de liderazgos los nuevos liderazgos emergerán de la capacidad de luchar pero también de resistir y proponer alternativas para demostrar que es mentira que la única salida es este salvajismo inhumano que nos impone mi ley por decreto no hay otra argentina basada en la solidaridad basada en lo comunitario en el sentido emancipador y de soberanía popular y soberanía nacional así que en ese camino estamos vamos a defender los derechos de todas y de todos de los jubilados y jubiladas de las niñeces de la educación pública la salud pública la capacidad de desarrollo productivo de generación de trabajo y de capacidad soberana para el desarrollo científico tecnológico a mí me interesa destacar que esto que estás diciendo no es jarabe de pico parafraseando al papa que ha hablado de esto recientemente no es jarabe de pico porque debemos luchar desde siempre a vos a Hugo Yasky también por supuesto los vemos y los hemos visto desde el momento desde desde el 20 de diciembre del 2020 en que se comunicó al pueblo una síntesis de lo que era la cosa bestial del DNU 70 barra 23 a la fecha los hemos visto permanentemente en la calle y reuniéndose con distintos sectores y espacios para para esclarecer para debatir y para enfrentar este proyecto siniestro de desmantelamiento del Estado entonces vos nos decís el ejemplo magnífico también quedan de unidad dejando deponiendo deponiendo divisiones menores sería el martes ustedes las dos CTA se estarían reuniendo para ir definiendo un programa así es el martes nos reuniremos en nuestra sede en 13748 y y bueno y seguramente habrán nuevas reuniones que realizaremos en ambas sedes de ambas CTA y y un plan de lucha que pondremos en marcha y anunciaremos esa misma tarde en una conferencia de pleno Pablo tenés alguna pregunta porque vos sos delegado no docente universitario y como ahora se viene el tema el tema de una marcha si querés aprovechemos que tenemos nada menos que este tremendo dirigente con nosotros si justamente te comento estamos estamos ultimando los detalles de la gran marcha universitaria esperamos contar con todos porque es un problema de la sociedad toda no solamente de los universitarios nosotros sospechamos que el veto lo va a producir el 2 de octubre y estamos tratando de direccionar la marcha universitaria para ese día crees que es posible que podamos usarlo desde toda la sociedad como ves eso me adelanto a lo que va a ser una de las decisiones del día martes que es acompañar respaldar y impulsar esta medida de fuerza que ustedes están llevando adelante hay cuatro conflictos de la más alta gravedad entre la clase trabajadora en este momento y la sociedad argentina una es la destrucción de la universidad pública y el y el veto a esta ley de financiamiento que al mismo tiempo también es la manera de gobernar por decreto no permitir que el congreso funcione y lo que aprueba el congreso en contra del gobierno derogarlo la segunda tiene que ver con el derecho de los jubilados y de las jubiladas que han visto violado también su derecho a una mejora en el marco de un ajuste fiscal que también está destruyendo el estado y destruyendo a sus trabajadores así que ahí hay otra hay otros motivos que van a guiar el plan de lucha de la CTA como así también los graves despidos que se están produciendo en el ámbito privado producto de que el gobierno promueve una una deliberada política de recesión económica para acrecentar la concentración y la extranjerización de la industria en nuestro país y por lo tanto la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras que están luchando contra los despidos en el ámbito privado es una cuestión también de primer orden y en definitiva el hambre con que están sembrando al territorio nacional es otro de los aspectos que forman parte de los objetivos principales que tiene el gobierno contra nuestro pueblo y por lo tanto son las necesidades principales que van a unir a nuestras centrales para luchar contra eso no tengan ninguna duda toda la comunidad universitaria que estamos junto a ustedes para impedir que este veto se materialice y cuenten con nosotros muchas gracias compañero muchas gracias efectivamente ya tenemos que ir despidiéndote estábamos hoy temprano recordando nada menos que el programa de Huerta Grande con ese decálogo que es una guía para todo el movimiento obrero y bueno y vos de alguna forma estuviste desgranando muy en esa línea los temas pendientes son esos la protección de nuestra industria de nuestro desarrollo de nuestros recursos de nuestro trabajo fundamentalmente de los trabajadores una enorme gratitud agradecerte este contacto y seguiremos pendientes de lo que surja de esa unidad de la CTA y en la calle como siempre compañero un abrazo muy grande para para su equipo y para toda la audiencia muchísimas gracias de la CTA de la CTA